hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en el cantón ojo de agua de chinameca y les invito a que disfruten este vídeo va a estar muy bonito los invito a que lo vean hasta el final donde vamos a ver saludos de gente anciana del ojo de agua probablemente usted tal vez ya días no los ve así que hoy lo vamos a ver nuestro buen amigo edgardo ha preparado también un almuerzo así como se hizo allá donde don fidel ángel en el jocote y éste así que vamos a disfrutar de un bonito día de un almuerzo un pastel así que sean bienvenidos primeramente también vamos a ir a hacer un recorrido a la pila y al caño del ojo de agua así que bueno espero que les guste yo sé que va a estar muy interesante esto al final del vídeo vamos a tener unos saludos de las personas del ojo de agua así que no te lo pierdas míralas por final y espero que te guste mucho por aquí vamos por la idea que va para el caño donde venía a usted me dice por aquí es hermano tal vez se recuerda que este cuando tu vida con los cantaritos en el lomo este era su casa entonces aquí había un palo de malacaro pero ya esto se acabó ya no existe ya no existe desapareció por completo por aquí vemos unos chorritos de agua que bajan también por el otro pedreguero tal vez se recuerda amigos que este otro pedreguero tal vez aquí también llenaba su cantar de agua por aquí está así que nos acompaña ulises villalobos que uno de los líderes de cantón ojo de agua mientras vemos esta naturaleza así que les enviamos muchos saludos así están estas tierras así está esta zona llena de vida natural a lo mejor para los que ya días no lo ven les trae grandes recuerdos de los tiempos que venían aquí antes era bien difícil conseguir el agua venía gente del jocote dulce de todas zonas ahora pues hay gente que todavía viene a traer agua aquí y 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 también que dicen, no se si recuerda todavía este famoso palo que yo digo que ya tiene varios años de existir por acá, por aquí vamos llegando ya a donde está la mera mata del caño. Por ahí se ve como sale el agua del zorro. Un agua bien clarita, bueno, increíble el agua que todavía tenemos por aquí, así que saludos a Edgardo, yo sé que él venía a traer agua por aquí, a Ilber, no sé, creo que a Ilber también. Hay unos dichos que dicen que por aquí salía la ciguanaba y la sucio, porque como hay personas que venían a la una de la mañana, a las dos, y unos dicen que sentían ruidos, que tan cierto sea. Entonces, así está la zona, la verdad es que es una zona muy bonita, muy rodeada de una calma que solo en estas zonas aquí es donde uno lo puede encontrar. Gracias. 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 Tenemos que tenemos que tener, ¿el arco del palo de Seibo? Sí. Estaba enfrente de la casa donde vivía Miguel Romero. Por aquí estamos ubicados en la quebradita, donde está un palo de jugo. No se si recuerdan amigos, que usted pasaba por acá, todavía existe este palo. Aquí le vamos a hacer una toma más cerca para que usted lo vea como está decrecido este palo. Aquí estamos básicamente en la quebradita abajo de la cuesta del cementerio. Cerca de donde vivía una señora que era mi bisabuela, mi bisabuela Carlota. Por ahí vivía. Entonces aquí subimos la cuesta del cementerio que nos lleva por Don Ulises, donde Irma. Por aquí está el pie del árbol este. Estas son las palices de él. Y aquí vemos la altura de él para arriba. Bien, aquí sí ya estamos en la casa de Don Ulises Villalobos, donde se va a realizar el evento de este día. Y es donde vamos a ver a las personas que van a venir a disfrutar del almuerzo. Y a compartir un momento. Estamos en una situación muy difícil. Hay que tener mucho cuidado, pero vamos a guardar las medidas perspectivas. Bueno, por aquí estamos empezando ya. Aquí vemos al promotor Don Ulises Villalobos, que está cumpliendo con su deber como promotor. Está sanitizando a las personas que vienen llegando a traer su refrigerio. Así que espero que disfruten este video. Y sobre todo que sea un momento inolvidable a esta gente, porque a lo mejor no sabemos qué pueda pasar. Y siempre que quede como un recuerdo de estos días tan bonitos. Saludos también a todos los que vieron el evento que se desarrolló Don Fidel Ángel. La verdad que conforta ver comentarios de personas que se alegran. De ver personas que aquí aparecen que tenían ya años de mover. Así que esta es la intención. De los mayores de los 80 años de aquí de Cantón Ojo de Ángel. Lo hizo también aquí en el Centro Dulce. Así que es cortesía de él. Y por ahí se están tomando unas fotitos que son las que le van a llegar a él allá. Porque me dice, nada menos allá se estaba acordando de un señor que se llama Mercedes Adrián Cisneros. Y me dice, este señor sí tengo tiempo de no verlo yo. O sea, porque a veces nosotros nos tomamos fotos. Y algunos que no nos gustan las fotos como yo. Pero Don Adrián no lo había vuelto a ver él en ninguna foto. Entonces me dice, tenía tiempo de no verlo. Entonces me dice, yo me alegro de ver mi gente allá. Entonces me dice, yo no tengo dinero. Pero quiero compartir algo con ellos. Así que, este, esa es la cortesía de él. Estuvo ahí a votos que hay algo. Va. Va, ya vele. Estén ya vele. Estén se colore. Estén se colore. Estén se colore. ¿Cómo vamos a hacer? Me voy a hacer lo que es. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dale? ¿Qué pasa para acá? ¿Te faltó otro? ¿Te necesito una bonita? Claro. ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿No ha tenido que ir en la uva? Sí, entonces voy a... Yo voy a ver un problema. ¿Para cuándo necesitas? ¿Para cuándo necesitas? ¿Dos, tres, lo que va? Sí. ¡Va, va, va! Por ahí está el pastel, señores. El pastelito. Verde. Esto está bueno ya. A ver, ahí es. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver lo que es que él lleva. No, 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 no. Porque la niña no me la... Aquí también se está haciendo una... Una toma de memoria, se le llama eso. Se están anotando todas las personas. Para dejar constancia de quién se asistieron. Porque, como les digo, es un evento histórico. Es algo bonito. Y hay que dejar un buen recuerdo de esto. No. Aquí está Luís Sarabia. No, no, no. Luis Sarabia. Luís Sarabia Aquí vemos a Wilmar Exael, el hijo del finado Beto Gómez. Quería que salieran, entonces por eso estamos haciendo ahí, porque él los quiere ver, tiene tiempo, me está faltando Salomón y Eliseo, que son dos que me pidió, y Oliverio también, a ver si iba a venir, me dijo que iba a venir, pero como es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Sí, sí, gracias, es muy hermano. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí. ¿Algún saludo que le quiera mandar al amigo Elgardo? Ok, le agradecemos que los hay esté ayudando, ¿verdad? Muy bien. Porque que se hayan recordado de nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Porque hay veces que los amigos allá ya no se fueron de uno, ¿verdad? Y gracias a Dios que ellos se acordaron siquiera, ¿verdad? Así es, sí. Tienen el acuerdo de recordarles de su gente. Sí, así es. Hasta allá les va a llegar el saludo. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. No se firman, no se firman. Sí, así es. Sí, así es. No está mi papá para que lo vea él. Ajá, cabal. Sí, así es. Sí. Sí, así es. Sí, así es. Sí, sí, así es. Una bolsa. No tiene bolsa. No tiene bolsa. Ya no tiene. Ulises, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Una bolsa para echarla. ¿Qué me hizo? Por ahí pues estamos viendo... Ahí andan Don Luis. Regalando unas mascarillas a algunas personas que están niños sin mascarillas y pues cuando yo soy promotor pues gracias a Dios pues todo se está haciendo muy bien el deslizamiento que se lleva aquí es para poder cuidarnos de lo que es el virus y pues por eso está el promotor aquí apoyándonos acá pues para que todo nos salga perfectamente algún saludo que les quede mandar al amigo Elgardo bueno voy agradecido por la atención que nos está haciendo aquí en este momento y que se cuide mucho algún agradecimiento por las comidas o si se acuerda usted de él claro, correcto que se recuerda de nosotros somos de la misma edad casi posiblemente no lo creo ya que le mando bueno pues ahí va a estar llegando este saludo a los Estados Unidos pues muchísimas gracias a ver qué vos vas a llevar de quien el tuyo el tuyo el tuyo como no le acabó ya venía todo preguntarle a a ese que vino nadie pero ya no no que vamos sería que ahí los los anotos tomán tomán quítate la mascarilla que tú vas a tomar una una fotografía vaya ahí vas a decirte volteame a ver para acá ves para acá es Tomas Dillas que viene llegando a retirar su almuerzo así es que para que te acordes de él pues ahí lo tenemos presente oye, ya estuvo Tomás va ahí Salomón quitate la mascarilla quitate va ahí está Salomón Sarabia que me dijiste que no quería ver pues ahí lo tenemos enfrente y ahí pues para que hagas memoria de la gente aquí de nosotros así es que te agradecemos mucho y muchísimas gracias por lo que estás haciendo por el cantón por todos los miembros ancianos y también gente joven que vamos a cubrir te saludo cariñosamente con muchos recuerdos gracias por el arte de este lugar de nuestra comunidad y ahí conservar todos los recuerdos que tengas de cada uno de nosotros y también pues los agradecimientos de todos aquellos que han venido a este llamamiento a este regocijo a este compartimiento que tú has desprendido de lo tuyo para darlo con mucho amor con mucho cariño que Dios te bendiga en este nuevo año que Dios te libere de toda esta pandemia esta enfermedad que estamos padeciendo a ti y a tu familia a tu papá a tu mamá y a tus hermanos y a todos aquellos que de alguna manera pues tienen ese vínculo familiar de amistad y de cariño de amor y de recuerdo entonces ellos son de parte de mí y de parte de mi familia y de parte también de todas las amistades y familiares que estamos aquí en esta comunidad que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y que tengas un buen 2021 de bendición de paz y de salud que así sea muy bien hermano bien recomendados adiós así tiene que ser todo su nombre Fabio Villarobo Fabio Villarobo bueno pues Edgardo quiero pues primero saludarte darte las gracias por la confianza que has tenido en mí en depositar aquí digamos el evento y yo pues coordinar todo así es que yo te doy las gracias de parte de mí de mi familia y de la gente de la comunidad que pues todo el que he invitado pues de alegrado y por lo menos hay unos videitos allí para que pues recordé parte de los nacederos de la gente de aquí y también no sé cómo pero me siento agradecido y contento y pues ya sabes cuando necesites alguna información o algo en que Dios te pueda ayudar pues siempre estamos a la orden y muchísimas gracias y y ahí este espero que que te vaya bien en tu trabajo y cuídate más que todo sabes cómo está lo de la pandemia pues eso es lo primero que para mí tienes que hacer así es que muchísimas gracias nos vemos cualquier día que que vengas aquí te esperamos y ahí estamos pendientes bueno